Bueno, primero que nada, feliz año para todos, yo arranqué el año buenísimo, ya tengo una gripe impresionante Estoy re congestionado, así que bueno, discúlpenme, pero igualmente feliz año para todos, espero que tengan un gran comienzo de año Y que hayan arrancado bien, no tan bien como yo, yo si bien arranqué bien, pero ya hoy ya estoy detenado Bueno gente, hoy tenemos un video muy interesante, les voy a decir por qué interesante Primero, porque no sabía que algunas exportaciones de Chile se hacían en avión La cual me llamó sumamente la atención, porque para mí siempre las exportaciones se hacen en barcos Me pareció curioso, imagino que acá en Uruguay deben de hacer lo mismo, con la fruta el arándano Imagino que debe ser lo mismo Bueno, con la referencia que le di, saben que vamos a hablar sobre la ruta de la cereza chilena Que ha conquistado el mundo En China es un gran fenómeno, la cereza chilena, Estados Unidos también y en gran cantidad del mundo Es como una sensación de la cereza, yo realmente no, o sea si conozco la cereza, pero creo que nunca la probé Debería de probar para ver que tan buena está Pero al parecer tiene muy buena calidad, que eso es lo que le llama la atención a los americanos y a los chinos De que la cereza tenga todas esas particularidades que tienen Bueno, ahora vamos a ver cuál es el examen que se le hace a cada frutita Por el dulzor, la firmeza y por un montón de cosas que en algunos países se ve que Algunos países que producen cereza no le hacen eso, se ve que la sacan y bueno, mandan así nomás Se ve que la cereza chilena es premium, o sea, de excelente calidad Bueno, viajada, hablo porque a usted no le gusta que yo hable mucho Gente, no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón Y bueno, feliz año nuevamente Ah, yo apretaba acá y ir acá Este es chino ¿Quieren conocer por qué se produce este fanatismo en China por las cerezas chilenas y cómo ¿Logran llegar hasta ese rincón del mundo? Acompáñenme en este recorrido Ya estamos en Rancagua Alguien que vive por acá, Rancagua Ah no, pero debe ser por... Pasa que a veces se genera un problema cada vez que yo voy a pronunciar una ciudad Una localidad de Chile porque tiene nombres como estos y yo realmente no sé las pronunciaciones Porque yo lo... Codagua, no, Codegua, Codegua, viste Y por ahí tiene otro tono y no sé, es todo distinto ¿Para dónde sería que venden las cerezas? Para mí que dobla Ya estamos en Graneros para conocer parte de la cosecha de las cerezas que se van a trasladar hoy hasta Miami La misma o gran parte de ella se va hasta China como destino final Este huerto de acá que estamos cosechando ahora es variedad de Regina Mario Sosa nos enseña el trabajo que se hace en estas dos hectáreas de plantación de cerezas La primera acción que se hace con la fruta es hacerle el control de calidad Que es lo que determina la aptitud de la fruta Si es que es premium, si es que es superior o tradicional Guau, ¿cuántas horas en esto? Ay, ya va Todo el día desde la mañana ¡Qué rica el peor! Esto me hace acuerdar mucho a la arrancada de arándanos Yo trabajé en la arrancada de arándanos Y es medio parecido, solamente que las plantas son más chicas Más bajas los árboles Y la frutita es más chiquita Y tenés que arrancarla con una suavidad ¡Wow! Es impresionante Y tenés que estar todo el día Porque son unas bandejitas chiquititas Vé, cambia acá Son unas bandejitas chiquititas Son unas cositas así, más o menos Y una altura así Pero te lleva aproximadamente como una hora para llenar eso Acá capaz que no porque las frutas son más grandes Pero tenés que ir eligiendo Tensa para sacar lo mejor de lo nuestro Un trabajo que dura hasta enero 80 personas logran la cosecha Estas cerezas tienen el tamaño, el dulzor y el color ideal para ser exportadas a China Les vamos a hacer todo el seguimiento hasta su escala en Miami Y aquí está, ya la veremos cuando llegue primero al mercado en Estados Unidos Ah, vieron En las bandejitas Cada bandejita debe de llenar un coso de esto Un recipiente de esto Ahora vamos a la planta de proceso Estamos en pic de temporada de cereza Y si tú puedes ver acá, digamos Todo lo que se hace Hay una gente que es muy capacitada en esto Diferentes miden diferentes atributos de la cereza Aquí se hace una revisión aún más minuciosa Tras eso viene la forma en que son puestas en estas cajas para partir Fruto por fruto lo hace durante tres veces Y llega a medir 120 frutos Para poder determinar De acuerdo a lo que dice la pantalla Cuál es la firmeza Y eso nos va a determinar al final el destino de la fruta Viene la cereza Y esta máquina la va expulsando de acuerdo al calibre Un proceso Un proceso así es cuando eligen la naranja Pasa por lugares así Y va sacando naranja chica, naranja grande Y ahí después van apartando Por eso a veces que ven Que hay lugares que venden las naranjitas chiquititas Y después las más grandes y todo eso Es el mismo proceso Ahora el factor que sigue Es la temperatura a la que debe someterse para viajar Así todo igualito la naranja Vamos a Santiago En un rato sale nuestro vuelo a Miami Primera parada de las cerezas chilenas Allí se queda el 4% de la exportación El mercado crece en esa zona Ya se lo mostraremos En esta época sale mucho acá de Chile A todo el mundo Y ya están listas las cerezas para partir a Estados Unidos Y a nosotros nos llega en este Como te comentaba en este tipo de pales Finalmente nosotros trabajamos entre 2 a 8 grados Emprendemos rumbo a Miami Nuestro destino inicial Eso me llamó sumamente la atención De que fuera en avión Pero claro entiendo de que la cereza es algo Que si vos la mandas en un barco Y va a demorar 2 semanas Y se va a pasar un poquito Entonces cuanto más rápido llegue Mejor es la calidad Y más pueden cobrar Es medio obvio Pero nunca me imaginé que fuera en avión O sea no me esperaba esto Miami Beach Se produce la descarga en el aeropuerto Ahí estuvimos Ya aterrizamos aquí en Miami Para seguir conociendo este proceso De las cerezas chilenas Ya las están descargando Un gran porcentaje se va para China Y otro se queda aquí en Estados Unidos El traslado aéreo es clave Primero porque llegan más rápido Hay una diferencia de 2 semanas Entre el traslado en avión y barco Y la producción temprana Que es la que tiene más valor también Sale a través del transporte aéreo Y la también Pregunta ¿no? Acá tiene la banderita de Ecuador parece Pero Latam no es De Chile Un cargo hoy día Transporta más o menos El 30% Del total de las cerezas Que se exportan en Chile Vía aérea En 3 días El consumidor final Dado el transporte aéreo Debería tener ya la cereza En su mesa Sí, más rápido En el aeropuerto también nos muestran El espacio de este avión Hoy la Latam Car Corrijo, no era de Ecuador De Colombia la bandera Tiene 20 para estas operaciones El tiempo en que se haga Es fundamental Para que las cerezas Lleguen en buenas condiciones A los distribuidores en Miami Y el avión tratamos de descargarlo En menos de 40 minutos Se carga la carga que va De Estados Unidos a Sudamérica Y todo ese proceso Buscamos que se haga en hora 30 Y llegamos a Opis Uno de los distribuidores Que se encarga De hacer una nueva revisión A nuestras cerezas Aquí miden su dulzor Este está bueno Ya 18, 20 Es bien dulcecito Vamos al supermercado Busquemos dónde están las cerezas Nos dijeron que cuestan Entre 4 a 6 dólares Unos 3.500 a 5.300 pesos El medio kilo Dependiendo de sus características Y ahí están Tienen el mismo empaquetado Que nos mostraron En el distribuidor ¿Se acuerda de lo que deben cumplir? Tamaño, dulzor y firmeza Estas sin duda Pasaron la prueba En un mercado Que cada día Goza con su sabor Imaginate lo que debe De ganar El que produce La cereza Igual Hay que pensar Que Y la plantación De cereza El mantenimiento De las plantas Es un cargo Bastante alto Pero Se ve que le da Bastante resultado Porque hacer Un envío En avión No va a salir Nada barato Y Vieron que ellos ¿Cuántos fueron? Unos 6 palen De esas Cajas grandes De cerezas No era más de eso Creo A ver si puedo encontrar Pero imaginate Todo lo que pueden Si tiene 1, 2 3, 4 Y allá atrás Se ve que tiene otro Si se ve que muchas No mandan Poner que manden 8 cosas De estos grandes Y bueno Pero se ve que Le da un buen resultado Imaginate que lo vendan A 6 dólares Cada Cada paquete Donde mandan como 200 o 500 cosas Ahí No sé Estoy hablando Boludeces Imaginándome Deben de ganar Bruta plata Eso sí Deben de ganar Millonadas Con esto Porque para mandarlo En avión O me llama la atención El avión Boludo No puede ser Que toda una vida Vivir en una burbuja Y que Siempre Me imaginé Que lo mandaban Todo en barco Jamás me imaginé Que iban a mandar En avión Entonces Estoy con eso Con que El avión El avión Porque para mí El avión es muy caro Capaz el más económico No sabes Debe ser re económico Yo estoy diciendo Que es caro Bueno gente Espero que les haya gustado El video Felicitaciones a la gente De Chile Por la cereza La mejor cereza Del mundo Igual también había entendido El otro día Que El jamón El jamón chileno Es muy bueno Que por eso Que por eso Estados Unidos Compra mucho jamón Jamón No jamón Jamón Compra mucho jamón En Chile Porque yo le preguntaba Pero si Estados Unidos Produce jamón ¿Por qué le compra A Chile? Bueno Resulta que Chile Tiene una muy buena calidad De los jamón Y bueno Ahí me enteré Que por eso Estados Unidos Le compraba Y bueno Las cosas que se producen En Chile Tengo algo Para mostrarles Ya que dije Ah no lo tengo acá Me compré unas A ver si encuentro Unas alpargatas Bueno ustedes A ver Alpargatas De las que Pero Yo miré la historia Que arrancaba Por las cárceles Puede ser Creo que es Obviamente es un chileno Que había arrancado De estas De estas Una igualita Así de esta Igualito y colorito Bueno en realidad Igualita a esta De acá arriba Creo que la historia Arrancaba por allá Por En una Cárcel Que lo metieron A coser a los presos Algo así fue Pero En si Son Son españolas Pero los chilenos Fueron los que Empezaron a producir El masa O algo así Pero si Tengo una que dice Madden China Tengo algo chileno Bueno me voy Gente Estoy bien Congestrado Ah no puedo mostrar Pero Pero Puedo mostrar la caja Creo Ahí se me cayó Ando con la cajita De Porque si no Me muero Me muero De este Le voy a mostrar Si ni el tarrito De esto Por eso estoy Como medio Acelerado Y brillado No brillado Porque está calor Lo peor que hay Estar engripado Y con calor Lo peor que hay Pero bueno Me voy Que pasen muy bien Gente Nos vemos en un próximo Video Mañana O pasado Mañana miércoles Ya ni sé ni que día vivo Mira Mañana miércoles Bueno Chao gente Chao gente